tienen las mejores televisiones y las mejores cámaras, tienen muy buenas cámaras también lo que es sony pero ahorita no ocupamos televisión, nomas estamos viendo, no, ahorita tengo una grande aquí, que está bien grande el mono, nomas la estamos viendo, no estamos viendo aquí, pero lo que es la sony, son las que valen mil dólares, esta es la mera buena, esta es la carne, mi gente esta es la mejor para carnitas, mi gente linda, cuando quieran carne ustedes, esta es la mejor carnita y esta, de la casco, vale pero rica, esta costilla, esta está buena para hacer pero muy rica, si pues para hacer lo que sea, deja ver cuánto vale la muy buena, muy buena, cuál le gusta, como todas me gustan, pero como ya había agarrado yo allá en la walmart este es el mismo precio, bueno, ya está a 6 y feria, aquí está a 7 y feria, 8 un dólar más, vaya allá, menos, un dólar menos uno para mí, otro para ustedes, ahí está ahí está este dos dos y dos hola, ¿cuál es su nombre? Virgie, ¿cómo es? es Virgie, lo conocí en la televisión anoche muchas gracias, me encantó la comida de la vidria de queso ¿pero apenas lo vio ayer? anoche, dos veces le falta más por ver, hay muchísimo piedra de... eso para caballo anda trabajando en las botas pero quien trae mejores botas, don abram o chori ay camelo ay camelo don abram es fino pues es zapato de trabajo las mías son pobrecitas oiga, es una llenarota con sus bebidas, no sé qué bebidas le gusten, pero ya no, a usted no le gusta tomar, ¿verdad? tomaba, pero ya no todos jubilados también, chori, ya casi no también ya tomaba, ya también tomaba, pero ya ya está jubilado de eso está jubilado también está jubilado también está jubilado estas son de la casco aquí están baratas vale están muy bonitas 7 bolas el paquete está bien 7 bolas el paquete por 10 es una chulada y usted piensa que es cierto eso? no lo voy a ver yo pienso que sí, porque es la casco bueno, vamos a ver en la casco todo tipo dan precios fijos sí y no muy exagerados ¿verdad? entonces, bienvenidos a casco Carson Nevada pueden suscribirse denos un like aquí van a agarrar un poquito de mandado ¿por qué? sí que van a faltar ahora que voy a ligar a este lado y van a faltar ah, ok ¿qué va a pasar? es que están baratas ¿o va a agarrar más? me voy a poner el paquete ¿o va a agarrar los carros? no, no, voy a agarrar otro paquete oh, ok ya vamos pues está grandísimo bueno, pues aquí andamos en las televisiones miren esa cuesta 2 mil dólares una Sony pero es la más grande mi gente miren, esa 85 esa 85 85 pulgadas amigos ya esta de aquí ya, una chulada es nomás para que vean 2 mil dólares eh y se mira el color bien clarito yo pienso que las Sony son una de las televisiones más mejores que hay ahorita yo pienso que sí como la televisión que usted tiene es Sony es Sony ahí tienen las mejores televisiones y las mejores cámaras mejores cámaras ahí tienen muy buenas cámaras también lo que es Sony y... pero ahorita no ocupamos televisión nomás estamos viendo pero lo que es la Sony son las que cuesta de mil dólares y esa cuesta de mil dólares no está tan mal y LG también es bueno y otras diferentes marcas pero lo que es la Sony es casi la marca mejor tiene la más claridad tiene el mejor color verdad más clarito un color bien bien bueno muy clarito muy claro muy bonito ustedes van a ver aquí miren aquí uno se ve y estas de acá son OLED si todas son Sony eh si todas son Sony esas LG esas diferentes OLED enseña mucho más negro pero más como que sale más respalda así ya verdad entonces esta cara vale 1.600 si ya ok ok esta cara están bonitas están bonitas o las más claras estas de acá mira esta es la mejor que tienen aquí cuesta como unos 3.000 dólares esta es la mejor que tienen aquí es la mejor me imagino que vale como dice cuánto pero 3.300 ah ah pero mira la pero miren la la foto muy bonito como ve bueno es la misma pero más chica oh si 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 esta es más grande y esta es más chica si te gusta de venir por su televisión aquí puede venir aquí en la casco este ya tenemos aquí cuánto paga usted por su membresía cada año cuánto paga usted 100 100 dólares al año pero vale la pena si vale porque puede venir aquí todos los días del mes que usted quiera todos los días y hacer y comprar lo que usted quiera pero no puede venir todos los días porque con queso no si con queso con queso pero como le digo no si vale la pena porque le dan todo más barato en bulto y la casco tiene las mejores cosas verdad bueno hasta ahorita si mejores televisiones aquí si mejores cosas entonces esta bien no se por allá en México como estará no esta igual igual de bueno oh yo no lo imaginaba eso como ve no esta buena esta gente esta buena son buenas todas para uno que estamos jodidos esta bien si vámonos pues vamos pues a andar los que no estuvieran mi gente chori están buenas las sandías son muy buenas las sandías muy buenas cual le gusta como todas me gustan pero como ya había agarrado yo allá en la walmart y entonces que vaya el mismo precio bueno allá está a 6 y feria aquí está a a 7 y feria bueno 8 un dólar más vaya allá menos un dólar menos pero y esta no tiene semillas esta no tiene semillas esta muy buena esta muy buena esta bien esta bueno las sandías aquí están muy buenas 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 están y es un precio regular no puede ser menos también y cuesta ese bien en punto de que de dos a cuatro a seis a seis a seis está bien melón está bien vamos a ver cuánto vale la carne vamos a ver la carne ¿Cuál es esta? Esta es la mera buena Esta carne Esta es la mejor para carnitas Mi gente linda Cuando quieran carne ustedes Esta es la mejor carnita Y esta Esta es muy rica Esta es muy rica Para hacer lo que sea Deja ver cuánto vale La libra A tres A tres cincuenta A tres cincuenta A tres cincuenta Esta muy buena Esta bien Aquí andamos en las cebollas Miren Tienen que escogerla Porque esta podrida Hay que tener mucho cuidado Escojan su bolsa bien Miren A cuánto vale A dos cincuenta A seis cincuenta Una bolsa de diez libras No esta mal Y tan grandes No más hay que escogerlas bien ¿De cuál va a querer? ¿Amarilla, blanca o...? Las papas, mira ¿A cuánto está la bolsa de papas? A cinco noventa y nueve Ah, caray Bien Bienísimas Miren Aquí te invitan las amarillas Oh, dejes Quiero yo de las amarillas, don Charity Viralia Quiero de las amarillas Estas son amarillas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuela! ¿Ya se andaba cayendo? La pata se toqueó y cuela Tenga cuidado No saboreces tanto ¡Carajo! Entonces aquí está la amarilla Y aquí está blanca Aquí es morada ¿Por qué es amarilla? Escoja la que esté buena, Charity Estas también son amarillas ¿Cómo que son más de blanca? No, es como blanca No, mira, es amarilla ¿Así? O es diferente a amarilla, ¿no? Dice hielo, Ángel No, aquí es amarilla Pero no pico tanta Oh, esta es dulce Esta es dulce ¿Cuál? Esta Oh Y esa es yellow Esa es amarilla Entonces a ti ya no es tan fuerte No sé Yo me llevaría a esta mejor Porque es amarilla ¿Está buena esa, Charity? Se mira más o menos como que no está muy No se mira muy fea No se mira muy cateada Aquí el más bajo no hay mucho ajo Aquí hay Y ahí está el ajo Ya Y los plátanos Y otras cosas ahí Los plátanos tienen ceja llena, ¿verdad? ¿Hay muchos plátanos? Ya no hay Poquitos ¿Eh? Poquitos Ya está muy maduro, ¿verdad? ¿Eh? Esta es buena Mira, ahí viene el negro Un tipo y otro, pero uno está machucado ¿Está malo ese? Pues está un poco No, pero ya está un poco machucado Todo es igual Mira, Arantzol Este está bueno Está bueno ese Póngalo ahí Iba a decir una bolsa Pues aquí no hay bolsa No, ahí, ahí, ahí Está bueno ese Está bien Yo he echado aquí todo esto Esta sana Y luego ese de ahí Mira Don Churri se anda listando Pira la playa, ¿eh? Mira Ay, qué bonito Están bien chidas Mira Esa es de la marca Flojos Ajá Pero mira, también este ¿Verdad? Bien acolchonadas Mira, aquí los callos se sienten ¿Verdad? Es como resorte, Churri ¿Verdad? ¿Cómo ven? Vamos a buscar los churros ¿Ya? Sí, porque vamos a ir a Don Churri A la playa A bailar A la Itajo Vamos al mar Vamos, pues Vamos, Churri Vamos a cargar Ahí está el agua Llegón de agua Ahí voy a ocupar unas aguas Para conmelo Allá para el depa Allá se ocupan en veces Es que apenas le ordené un filtro para mi refrigerador Sí, lo siento enseguida Aquí tenemos el filtro Sí, pues nosotros tenemos filtro Sí, ustedes casi no ocupan Cuando salimos hace falta Bueno, vamos a echar las toallas ¿Y no va a agarrar aquí comida de perros? No, ahora no Ah, sus galletitas para los perritos Sí Por segundo ¿Dónde están? Vamos a verlas allá ¿O esas son? Sí Órale Las galletitas para Fufi Jerky treats Para mi chihuahuita Porque están bien blanditas ¿Esa le encantan, verdad? Sí Están bien blanditas Y él como ya está viejito Ya no tiene dientes casi ¿Tú estás como yo? No ¿Tú todavía tienes dientes? No tiene dientes ¿Cómo que no? ¿Todavía tiene? ¿No tiene como tres? Vamos a agarrar papel de baño ¿Qué? 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 Sí No ocupa Ahora no Ocupa agua Aquí está en la quince Ocupa más agua que pexi Ah, eso sí ¿Verdad? ¿Cuándo anda 24 allá? En especial ahorita por el calor Es mejor tomar que ir o ir y agua Ah, sí Sí, Carmelo Es cierto Ok, ¿qué vamos a agarrar? Papel de baño Ok Dos Dos rollos Uno para mí Otro para ustedes Ahí está Ahí está este Dos Dos y dos Ok Ahí se ocupa En papel de baño En la casco hay Demasiado Sí, demasiado Mira, no es cuánto Para que vean, eh Vale, a veinte bolas El paquete A veinte el paquete El costal Vamos pues No, no Trae treinta rollos Trae buena cantidad Ya Vamos pues Vámonos Te le ganas ¿Ya mero, Choli? ¿Eh? ¿Ya mero? ¿Qué ve? Está alto para arriba ¿Qué está viendo? Estoy viendo que Como ya Tiene mucha cosa Tiene mucha cosa Tiene un músculo muy fuerte Tiene un músculo Tiene mucha cosa Pues como en el hostel Oh, con máquina ¿Verdad? Sí ¿Va a ir a ver ahí Las nieves? Sí, ¿Cómo le harán? En aquel santo pasado La gente subía Las piedras Pues se subían Con piedras Con piedras Y ahora ya Suben aquí Con máquinas Miren, Choli Aquí están Miren Muy buena paleta Para las niñas A Iri le gustan Mucho las paletas De chocolate Para la viñetecita Porque esta semana Va a venir A visitarme Le gustan mucho Las de chocolate Ah, sí Son tus favoritas La Torre No hay No Si hay No hay aire Allá están Unas similares A aquel lado Pero son de la Casco Están buenas también ¿Son estas, no? Esas Pero las otras Son de Hagen-Dazs Son de diferentes marcas Ay, Carmelo No hay de sabor ¿Cómo de la otra? De las que yo he llevado De las de ¿Qué de estas? Dime No, yo he llevado De otras Oh, es que se las ponen Como más en el de grano Son las Johnny De fruta orgánica De pura fruta Fruta Oh, sí, sí Las otras Sí Cuando vean ¿Qué llamamos para la niña? ¿Qué llamamos? Y también tienen Como de galletas Y de otro estilo Ya Pero sí Sí Las tienen Oh, están tan buenas Las de limonada Hay que llevar una de estas ¿Qué llamamos? ¿Qué llamas? Sí Están buenas Porque no tienen No tienen mucha azúcar Estas No También Son de limonada Están buenas miren aquí tenemos aquí tenemos las tortillas de harina bien buenas las fortunas de las de jambo para los burritos pero a veces cuando anda uno con las prisas y no hay tiempo de hacer yo pienso que la casco nomás es la única tienda que las carga no he visto ningún lado los jugos de guayaba y melón de la sandía y otras cosas ya estuvo el jugo de manzana de manzana o es jugo de guayaba es néctar bien amigos orgánico hace y 50 bien delicioso este 50 está bueno y mango está bien de frescante está buena la cosa y todo está bueno y todo está caro así es y las abritas están nada 15 dólares por 50 50 sabritas entonces están especial ahorita pero la cosa es que uno cuando se las acaba entonces está bien para comparar una fiesta o algo también por la familia para la familia que tiene muchos hijos una fiesta valga está bien pero no más así para como para ustedes o nosotros se empacha uno se empacha uno entonces yo no me las acabo ni yo puedo agarrar una de 18 una de 18 pero así una así como esa no es es difícil hay mucho para poder agarrar así pero ya viene encargado ya me lo cargado y era tiempo no es para que vean cuánto va a ser aquí y cuánto va a ser a 300 y feria 3 y feria 1 vamos a ver qué está comida para los pajaritos que se arriman a la yard y luego les tenemos sus puentecitas para que se bañen vamos a ver cuánto cuánto va a ser unos 300 dólares 300 cerrados 200 que nos va a pagar que nos va a pagar porque también pueden mandar donaciones para que puedan pagar la comida después van a decir no pues van a seguir ahí con sus donaciones no, 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 para eso no trabaja amigos si, es pura broma de carmelo, no se crean no, pero ahí está el link si quieren dar una ayudita ahí lo tenemos el link en la biografía no, don Chori lleva sus para la playa, lleva sus cuadros lleva... no, don Chori, nomás echar lo grande los chiquitos se dejan ahí ¿por sí? echar lo grande jajaja pues sí si no le van a... mira, ¿cuánto es ahí para atrás? para qué mano le va a cobrar la... es que le va a echar en caja y dejar lo grande o yo digo, o yo hacerlo al revés al revés es que le va a echar en caja, Chori sí, sí por eso yo ando al revés pues, ¿verdad, Carmelo? sí sí ando al revés vamos a ver cómo nos va aquí a ver, Chori hola, ¿cuál es su nombre? Virgie es Virgie ¿cómo su gusto? lo conocí en la televisión anoche sí, ay, gracias ah, ok mucho gusto, mucho gusto me encantó la comida de la vida de queso pero apenas lo vio ayer? anoche anoche apenas ah, caramba le falta más por ver, hay muchísimo ah, caramba mucho gusto conocer la familia un placer 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 vamos a ver a cuánto va a costar todo esto ahorita a una fella 100 dólares ay carmelo 300 pero uno le hace pero todo va a estar así y no van a llevar en cajas o no no van a echar todo en cajas si para caramba cuanto fue 302 302 orale es para los niños de hospital que necesitan un gas y que paso con shory que no se ve donde esta este carro que viene aquí con nosotros ah pero se ve pues no casi ni se ve el mundo si mira ya lo vi por este lado parece que el carro va solo me pareciera pero no caramba no no parece que el carro va solo no va solo iba a ser friega va bien cargado va bien cargado por eso me faltaron espejos es por eso la gente se montona porque ya van a cerrar ya van a cerrar no ya ya perdí o yo te he hecho espejo por aquí la hecha en aguas hecha en aguas hecha en aguas no voy que no puedo ver no ve no voy a andar viendo no mira que friego señores no todo va bien cari no hay problema a ver yo me voy a dirigir para dirigir este carro para dirigir este carro este carro se puede pandear para el otro lado para que lo dirija no quiero chocar no quiero chocar no quiero chocar derecho derecho tengo que ir así tengo que ir así como los changos te dije que te quería ayudar pero no quisiste me da vergüenza la gente que intentó trabajar me equivoqué de casa mi gente porque la verdad está muy grande la carga esta ya llego ya llego conste que yo le ofrecí ayuda pero no quiso no no lo quiso porque no quiso no dijo yo puedo para cargar la fronca allá arriba ya estuvo la compra en la casco esto es casco como los húngaros a ver a ver ¿cómo lo hacemos aquí? no, yo le puedo casar todo como alión cuando se va a comer un becerro todo fino que joder madre oiga hay que acabar la de llenar porque viene vacía vamos a pegar esto aquí se puso buena ahí va la ayuda ahí va la ayuda ahí va la ayuda carmelito mira apenas puede con el costal de comida para los pájaros yo no tiene el cañón ah sí si no queda para acá ya es una cabajilla no, aquí no se encuentra acá eso sí que no se vaya a volar eso no 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 voy a volar nada aquí todo como está safety bueno ya lo carmelo ya se embolsó su paletota es que dan ganas de algo 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 fresco la voy a ver con la cabina sí para ahí junto al aire venga 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 la puerta va adentro sí ahorita la me la llevo ahí conmigo esta patilla se quiere venir ¿qué chulo? ¿qué fresco es este? ¿qué compraron? un colaje ¿para qué? no 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 lo cobraron ¿qué? no no ojalá que lo creas bueno pues ya nos tocó yo creo ahí estaba en el carro voy a checar en el recibo ¿y para qué lo querías decir? no yo nunca lo agarré ¿eh? no te creas sí lo agarré sí ya se habían asustado jajaja dije dije si usted dije ay pero aquí te las flores compré jajaja esas flores valen la pena mi gente se me hace que van a volar las flores no no vuelan por eso bueno que hay una camionetilla chiquita vea ¿dónde lleva el carro? al carro Ay, ¿dónde los dejan? Pues mira, allá lleva el señor Allá se le va a entrar por arriba Sí, ahí llévalo Mira, ahí va Carmelito a llevar el carro para atrás Y aquí andamos en esta bella tarde en Carson City, Nevada Mira nomás qué belleza Las nubes El solecito que ya se está yendo Lo fresco que llega de las montañas Porque allá arriba toda la nieve, ¿verdad, Anchori? Aquí está la nieve, arriba Sí, porque aquí no está haciendo calor ni frío, aquí está un viento más bien, que digamos fresco, bien agradable ¿Verdad, Carmelo? Está bien suave ¿Cuánto nos queda aquí a Leitajo? Para subir nomás ¿Una hora? Media hora Aquí estamos a media hora de Leitajo Ya está Leitajo allá Nomás a subir para arriba la montaña y ya estamos ahí en Leitajo Allá está ¿Ya estuvo? ¿Pues, Chori? Ah, aquí en esta casa Llegó la troca, mira Miren Está llena de esa cosa Vamos, como los húngaros ¿Cómo ven? Tienes que las sandalias de Don Chori van a volar Déjenlas, las hechas allá adentro Echelas para adentro No, sí, vuelan ¿Qué tal que si no nos... Y luego vamos a llegar a la playa sin zapatos? Echelas para adentro Buenos días Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi gente linda, bonita Aquí estamos con Don Abraham ¿Qué andan haciendo aquí con Don Abraham? Es un nuevo suscriptor que nos conoció Aquí vinimos a Kim Buffet ¿Al Kim Buffet? ¿Cómo se llama? Kim Buffet Aquí nos conocimos en Carson City Aquí en este restaurante ¿Hace cuándo? ¿Varias semanas? ¿Hace como unas 15 días o 22 días? No, yo creo que más de un mes Vamos a poner un mes y medio Un mes y medio ¿También se pasa el tiempo? Dídeo, ¿por qué llega? ¡Qué rápido! ¡Más un abrazo! A ver, manden un saludo a su esposa Saludos, saludos a mi esposa ¿Cómo se llama ella? Marta ¡Saluditos, Marta! Aquí estamos con su esposo, miren nomás Es un placer para nosotros Que nos encontramos otra vez con él Y pues aquí convivimos un ratito Ya dentro del restaurante Comimos y pues Muy agradecidos con él Él es una muy buena persona Y esperamos también conocerla a usted Ya sea que vayan a nuestra casa O que nosotros vayamos a la de ustedes Pero hay que seguir esta bonita amistad Y comieron a gusto, ¿verdad? Ah, sí Nomás quiere que hay charrones Entonces... Ah, los quiere probar Muchas, muchas gracias Uy, uy, uy Un huerquito ¿De dónde es usted, mamá? Bueno, de todas partes ¿De todas partes? ¿Pero dónde nació? Nací en Guasave Oh, Guasave, Sinaloa ¿Cuántos años tiene viviendo aquí en Minden? ¿Cuántos años tiene viviendo aquí en Minden? En Minden tengo 20 años Bastantes Me gusta mucho Minden Está bonito ¿Se van a ir para allá? ¿Para Minden? Sí, claro que sí ¿Cuándo? Vamos a ir a visitar a Don Abraham Y a su esposa Marta No, pero ¿cuándo se van a mover para Minden? Ay, pues cuando me compras una casa Ah, ah Es como que traigan la lotería, Carmelo Tan baratas que están Tan caras ahí en Minden Sí, medio millón Ah, pues mire, aquí tengo la máquina que compran Mire, esta es la máquina que agarramos ahorita Es la que Carmelo me pichó Es una D-Wall Vamos a ver cómo trabaja De gas Sí, Carmelo se lo trajo Había eléctricas, pero no Como quién sabe No estamos muy seguros La eléctrica a mí no me gusta No estamos muy seguros de la eléctrica ¿No sirven? No sirven No dan problemas Ni los cerruchos, ni nada Nada Oiga, ¿y las máquinas esas para soplar hojas y eso? ¿Cuáles son las mejores? ¿Las de gasolina? Las de gas O eléctrica O eléctrica O eléctrica O eléctrica O eléctrica, todo el tiempo no dura un poquito Y se le acaba la suerte No sirve para eléctrico no sirve ¿Por qué anda con el cable? Sí, jalando el cable Son 200, 300 pies O eléctrica O eléctrica O eléctrica O eléctrica Porque hay unos también recargables, ¿verdad? De batería Sí, yo tengo de las grandes ¿Qué tiene de fondo, verdad? ¿De las comerciales? Sí, sí, grandes Ya tengo yo No, no, no Ustedes son una persona de... Ustedes son un yardero, ¿verdad? Sí Tienen su negocio, ¿eh? Qué bueno, sí Pues ahí díganles, ahí díganles que el que guste de una yardita, pues... Sí, sí, desde mi casa Sí Tú díde, Carmelo, ahí tú que tienes facilidad de palabras A ver, ¿tiene negocio de yardas? Sí Él es lo que quiere hacer, díganle ¿Y cómo se llama? Una fuente Una cascada, sí ¿Su negocio cómo se llama? Pues no tiene nombre, pero... Nomás pregunten por Don Abraham Sí ¿Dónde lo encuentran? De Minden De Minden, sí ¿No tiene número de teléfono o algo para que le... O Facebook, para que lo contacten? Sí, mi número de teléfono es... Ok 775-443-9239 Ok ¡Ya está en inglés! ¡Ya no! Nomás, solita Nomás, tenemos que decirlo en chino también, para que aprendan Y en chino, hay que hablar a la morra que venga No, sí, si alguien ocupa el trabajo del señor aquí Dice que hace muy buen trabajo y... Ahí, para la gente que gusta aquí localmente, ¿Uno trabaja aquí en Minden o Carson City? Todo alrededor de Yerrington Yerrington Para que le pregunten por él Sí Vamos a anotar aquí el número de teléfono en la pantalla Para que... Para que lo vean Oigan las cascadas A ver si vayan a introducernos una cascadita ahí Una yarda Está bueno No, no, pues qué... Qué bueno Qué bueno Tensas... Tensas de piedra ¿Cuál es otro que es otro que está ahí? Para caballo Sí, anda trabajando en las botas ¿Pero quién trae mejores botas? Don Abramo o Chori ¡Ay, Carmelo! ¡Ay, Carmelo! Don Abramo es fino ¿Cómo voy a traer mejores botas? ¡Ay, Carmelo! ¿Cómo se te ocurre? ¡Ah, Don Abramo! Pues es zapato de trabajo, pues Las mías son pobrecitas También tu papá anda en fallecas trabajando siempre Bueno No, están buenas las todas Don Abramo trabaja más Porque Don Abramo trabaja todos los días Todos los días trabaja Sí, él todos los días trabaja Sí, yo cuando tengo ganas No más con más ganas ¡Ay, Don Chori! Y siempre también que la mujer No está en la casa Porque si está en la casa Me saca para afuera Pues Don Abramo está jubilado, ¿verdad? ¿O sí tiene? No, todavía no Ok Y ni piensa, ni piensa jubilar Y Don Chori sí está jubilado Yo sí No hay que trabajar Él trabaja pero nomás en la casa No, pero yo voy a trabajar afuera también Porque ya me prestaron las cuñas No, pero también ya Consiguió el trabajido ahí part-time No, haciéndole un jalecillo ahí a las yardas Oh, sí, sí Part-time Está bueno Sí, está bueno Entonces no es tan libre como era antes También me lo voy a llevar a mi trabajo también A mí ya me va a llevar a la mujer que ya a Roma sale ¿A hacer qué? Limpieza de casas A lavar baños A lavar baños A limpiar oficinas A limpiar casas ¿Sí sabe usted hacer eso? ¿Sí sabe usted hacer eso, Chori? Casas que van a vender Casas que desocupan Porque las van a vender O lo que salga haciendo limpieza Pues Yo tengo la chamba que se ponga Sí Yo fíjese que hasta día pedí trabajo Y dije a ver si me hago con la nada Que me cuente algunas historias No, no O sea que está un trabajo ahí Está pronosticado ¿Quién tiene que despierta una casa aquí por la Yosuna? Sí Yo estaba ahí platicando con usted Yo estoy cantando las cucarachas Digo, si la miedo capea es fácil Es fácil tapar las ventanas Puede estar cositas así Y ahí está Eric No, no me subo para arriba porque yo me mareo Me tengo un mareo Si me subo para arriba, mejor yo me voy con la mujer acá Que me ponga a lavar baños Si Ahí sí me mareo No, no pasa que pase Al alcohol ¿Al alcohol? Ah, que no habrá, no Pues, este Qué bueno que nos conocimos Me da gusto conocerlo Todavía, a ver si puedo hacer una cosita todavía ¿No le diste a nuestro número? ¿No le diste a tu número? Sí, lo que no tiene Ah, qué bueno, qué bueno Cuando guste, échale una llamadita Ay, este Echale llamadita ahí Ay, para que platiquen Les hubieras tiempo Y también les quiero mandar un saludo a don Abraham Este Allá están hasta A Bojoa, ¿verdad? Ah No No A Wasabi Ah, a Wasabi Don Abraham hasta Wasabi Para la gente Para la gente de San Luis de Colorado también ¿De dónde? De San Luis de Colorado Oh, San Luis de Colorado Ok Para toda la gente de San Luis de Colorado Aparte de don Abraham Y también saludos para El que mandar un saludo a su cosa de don Abraham La señora Marta La señora Marta La señora Marta Y de los hijos no los conozco Ni los sabemos cómo se llaman Los de los están para ellos ¿Sus hijos están ahí también? No, ahí están en California Ah Bueno, saludos para ellos Y nos están viendo Para toda su familia Para toda la gente Claro que sí Para toda la gente de Nevada Para la gente conocida Sí, sí Bueno, pues don Abraham Pues me da mucho gusto Don Abraham Este, gracias por No, no, pues también Por la invitación a A un taco Sí, sí No, no, está bien Muchísimas gracias Por invitarnos a comer Y Este, ya sabe Allá está su Vente de casa Bueno, pues este Hacer los chicharrones Hacer unas tortillas recién Hechas a mano, mire Y un chicharrón Y luego unas Con cajitas de salsa Ah, hijo de la fregada Un chicharrón de sus Oiga Y luego una llenarota Con sus bebidas No sé qué bebidas Le gusten Pero ya No, a usted no le gusta Tomar, ¿verdad? Tomar, pero ya no Están jubilados También, Churia Ya casi no También ya tomaba Pero ya Ya también está jubilado Está jubilado Está jubilado Es que Llega el tiempo Y llega el límite Llega el De que ya no haya Y de que Le hacen daño a uno Y ya no se pueden Levantar la bañada De la cruda Mejor es Mejor bien O que le regaña A la mujer mucho Que lo anda Que no Que no Oye, Carmelo ¿Tú cómo sabes? Pórtate bien Si 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 Ce Si Si gracias 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 bueno ahí estamos adiós Gracias.